que vamos a recibir al nuevo presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, más conocido por todos como el LATU, pero que ya había dirigido entre el año 90 y 2003. Ruperto Long, bienvenido. Buen día, un gusto de estar con ustedes y con la audiencia, un placer. Bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué cambiaron en todos estos años en el LATU? ¿Cómo fue el nuevo encuentro? Bueno, ese es un encuentro con el primer amor, ¿no? Así que eso siempre tiene un componente emotivo muy grande. La satisfacción de que muchas de las grandes líneas que habíamos desarrollado, la creación de la primera incubadora de empresas, Ingenio, la creación de LSQA, que es la empresa certificadora de calidad ISO 9000 y todas esas cosas que siempre se nombran, y otras, el espacio ciencia, digamos, para divulgar la ciencia y la tecnología entre los niños y los jóvenes. Todas esas líneas se han continuado, se han desarrollado. Y luego hay cosas nuevas, por ejemplo, LATITUD, que es una fundación específica para los desarrollos tecnológicos ya de mayor aliento, digamos, que es algo nuevo. Entonces es una mezcla de cosas que uno conocía bien y que incluso contribuyó a criar, y otras cosas nuevas que también son desafiantes. Y después, bueno, justo eso en el marco de la situación esta en la que estamos actualmente, que obliga, además de ajustarse el cinturón, a mucha imaginación y a mayor cantidad posible de ingenio para tratar de mantener la institución andando lo más parecido a lo normal. Y en aquella administración, si hablamos del pasado, de su paso por el LATU, hubo diferencias, en aquel momento había dicho que Uruguay no era un país atractivo para inversiones. ¿Hoy es un país atractivo? Yo creo que tiene, en aquella época, yo dije que tenía una serie de fortalezas que le permitían ser un poco el centro de excelencia de América Latina, esa fue la frase que usé bastante, pero por otro lado tenía algunas debilidades en sus políticas que tenían que tener, ser políticas de Estado, de largo plazo, estables, y que cuando se había hecho eso, ahí había habido éxitos muy específicos. El caso forestal, el caso lácteo, el caso arroz, etc. Yo creo que algunas cosas más hemos agregado en estos años, pero muchas otras faltan todavía. Es decir, a Uruguay le falta pegar el estirón. Siempre estamos un poco en la categoría de los países en vías de desarrollo que podrían llegar a ser un país desarrollado, pero que no logran pegar el salto. Yo diría que falta, por supuesto, inversión, pero no solo dinero, sino trabajo, trabajo a pie de obra, en ciencia, tecnología, en todos los temas de desarrollo, de nuevas cosas, mejora de las existentes, y eso es un mix que va desde la informática a fabricar, a producir carne y productos alimenticios, en fin, todos los renglones son importantes, seguir apostando justamente a los emprendedores. Es decir, Uruguay muchas veces no valora a sus emprendedores, no valora ni a los grandes, ni a veces ni a los medianos, ni a los chicos. Yo creo que tenemos que confiar mucho más en esa gente que está arriesgando su tiempo, su dinero, a veces cuando lo tiene, y otras veces cuando no lo tiene, viendo de dónde lo saca para empujar, sacar algo adelante. Ahí, por ejemplo, el LATU tiene que estar al pie del cañón, al servicio de los emprendedores, y apoyándolos, a veces hasta desde el punto de vista anímico, porque lo que la gente muchas veces siente, dice, yo empiezo a hacer algo y estoy solo, lo único que encuentro son puertas cerradas. No es tan así, ¿no es verdad? Hay puertas abiertas y puertas cerradas, pero tenemos que lograr que la mayor cantidad de las puertas se abran y que haya del otro lado una voz de aliento que me diga, no, mirá, lo que tú estás haciendo es interesante, de repente se puede hacer de otra forma. También vamos a aportar algún dinero para ayudarte a que tu proyecto tenga más chance de éxito. La mortalidad de los emprendedores es altísima en Uruguay. Es decir, hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero no llega a la orilla. Bueno, tengo que bajar esa tasa de mortalidad. Yo creo que ahí el rol del sector público es muy importante, de acompañamiento, de apoyo, como decía, hasta anímico, pero también apoyo más duro en cuanto a recursos, sobre todo en la naciente, en las semillas. ¿Y en estos cinco años es un escenario adecuado como para lograr eso? La parte, no desde lo anímico, desde la inversión constante y sonante. Sí, sí, porque cuando usted mira a los países, los pocos países que lograron saltar del subdesarrollo al desarrollo, Irlanda, Finlandia, estoy hablando de las últimas décadas, casi todos arrancaron con muchas dificultades, con muchas dificultades notorias, con crisis. Y bueno, ahora estamos con una dificultad que todos creemos que es circunstancial y estamos todos con los dedos cruzados, pero que suponemos que se va a ir superando, pero que nos golpea, en este año sin duda nos golpea, pero bueno, no tiene eso para nada que ser obstáculo para ello. Y aparte, se ha mostrado, con este tema de la pandemia, tratando de rescatar algo positivo de esto, se ha mostrado que en el caso de Uruguay, con algunas fortalezas que tenía, más una buena estrategia y un buen acompañamiento, digamos, de la población, hoy día se lo mira en el mundo con un respeto, hay artículos de estos días del Washington Post y antes de la BBC, de la Deutsche Welle, es decir, eso no sucede habitualmente con nuestro país. ¿Y cómo va a impactar el recorte presupuestal en el LATU? Por ejemplo, en la ANI se cerró la ventanilla que había en la Agencia de Investigación para emprendimientos y para proyectos de innovación. Primero, capaz que algún comentario sobre lo que trascendió en los últimos días respecto a ese tema y después, ¿cómo le va a pegar el LATU eso también? Porque mucho se ha hablado de hasta qué punto es inteligente recortar presupuesto en ciencia y tecnología en este momento. Entiendo que ese cierre es solamente temporal, algunas semanas, eso fue lo que se dijo. Así que pienso que es más derivado de la reestructura normal, del cambio de gobierno, de las circunstancias actuales, parto de la base que es así. En el caso del LATU es una situación un poco especial, porque el LATU no está en el presupuesto nacional. El LATU se financia con la provisión de servicios, a veces algunos servicios que son mandatorios, obligatorios, el cliente tiene necesariamente que pasar por el LATU y pagar el servicio, y otra parte importante, servicios voluntarios que van a empresas porque les interesa, en fin. Y luego un aporte del 3 por mil, que es la mayoría o una parte importante de las exportaciones, que se vuelca directamente al LATU. Entonces, el LATU no está en el presupuesto nacional, eso tiene ventajas e inconvenientes. La desventaja mayor que tiene es que el impacto ya lo está sintiendo, no es que va a tener que recordar. ¿El LATU no se recibe ningún subsidio del gobierno? ¿O ningún aporte? ¿Subsidio de, vamos a decir, de rentas generales, como se dice habitualmente? No, ese 3 por mil lo cobra directamente al LATU, es un impuesto, de modo que ese es un subsidio, claramente que cubre un porcentaje importante de sus ingresos, pero para volver a lo anterior, el ajuste lo estamos teniendo que hacer ahora, en tiempo real, porque ya bajó, como cualquier empresa, ya bajaron las exportaciones, el aporte es menor, los clientes están con menos recursos. ¿Qué problema es igual, no? Y hemos tenido, perdón, una caída de repente del orden, estamos estimando para el año una caída del orden del 20% de nuestras entradas, y eso lo estamos teniendo que manejar ahora, en tiempo real, al mismo tiempo que está sucediendo, no es que tenemos que ver cómo lo hacemos. Y bueno, la nave está caminando con algunos ahorros que tenía, con ahorros y ajustes por un lado o por otro, con las empresas que también en general tenemos muy buena relación. ¿Qué se prioriza? Yo diría mantener todo lo que está funcionando, ni que hablar, no, hay servicios que se puedan recortar, nosotros no podemos dejar mañana de controlar los productos lácteos que el Uruguay va a exportar porque se cierran las importaciones, o sea, todo eso hay que mantenerlo. Ahora, hay cosas, por ejemplo, Espacio Ciencia, que como está vinculado a las escuelas, y las escuelas están sin actividad, bueno, eso ha mermado, y entonces ahí hay una serie de guías, de personas que, bueno, en este momento están... Ya volvieron, ¿no? Ya volvieron, todavía no están saliendo, todavía no están saliendo, tal vez ya en los próximos meses eso suceda. Pero, ¿hay personal en seguro de paro, entonces? No es seguro, del personal del lato no hay nadie en seguro de paro, lo que sí hay es contratos eventuales, que es una parte importante, que no se han renovado o que no se han prolongado. ¿Y no considera que es un riesgo que el Laboratorio de Ciencia y Tecnología del país dependa de lo que pueda facturar, entre comillas? Es un riesgo, pero es un desafío también. Es no dormirse simplemente en la demanda o en el pedido, sino salir a buscar los recursos. Yo diría que es una... Yo creo que la mezcla de las dos cosas, es decir, una parte importante, mayoritaria de recursos que hay que salir a buscarlos y, por otro lado, un aporte de subsidio que le permita una cierta cintura para encarar proyectos que a corto plazo de repente no son rentables. Yo creo que es una buena mezcla. Y el hecho de tener que salir a vender a los que venimos, yo vengo del lado de esa pata técnica, ¿no es verdad? No nos hace mal. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de ciencia básica, estamos hablando de tecnología. La tecnología es una... es ideas, conocimiento aplicado a la producción. Es el último tramo, es el tramo antes de salir al mercado. Entonces, el hecho de que cuando uno piensa en un proyecto, piensa al mismo tiempo, ¿este proyecto tendrá viabilidad? ¿Le interesará? ¿Habrá gente que... habrá clientes para esto? Eso no es mala cosa, ¿no? Obliga a afinar los números, a trabajar con más dedicación. O sea, yo no creo que sea una mala mezcla, ¿no? ¿El Lato tiene un rol a jugar en la pandemia? Sí, lo está jugando. Variado. Tiene desde el control de los termómetros, los que se habilitan para esto. Uno de los desarrollos más conocidos, que es el de ATGEN, está en el Parque Tecnológico del Lato, si bien es una organización privada, interactúa con el Lato. Bueno, está trabajando en el tema de los respiradores y va a ser un poco el que va a tener que validar los desarrollos en materia de respiradores. Está controlando los alimentos del MIDE, del SINAE, incluso del Canasta SUI, por ejemplo, que es una iniciativa privada. Y luego generó toda una línea de crédito, de apoyo a las empresas más necesitadas para que no tengan que pagar o que tengan que pagar muy poco por los servicios técnicos que presiden en este momento. ¿Cómo funciona eso, concretamente? Ah, eso es importante por cualquiera que nos esté oyendo, que se acerque al Lato y plantee cuáles son sus necesidades. Y la idea es que sea un apoyo extraordinario, o sea, en condiciones mejores que las que ha habido... Siempre hay algunos descuentos... Créditos blandos, digamos, algo así. O hasta gratis, o hasta gratis si es necesario. ¿Empresas del rubro tecnológico? No, no, no. Cualquier exportador o cualquier emprendedor, incluso alguien que tenga un emprendimiento que crea que... No, no, no necesariamente del rubro tecnológico, ¿no? Puede ser alguien que produzca un alimento, por ejemplo, y precise cierto apoyo, una asesoría, algunos ensayos, bueno, se le va a procurar incluir dentro de esa línea especial que tiene una serie de condiciones, pero que trata de ser casi una contribución, digamos, ¿no? ¿Y eso es una ventanilla que está abierta ahora durante la pandemia o es una especie de fondo concursable con determinado monto que tienen para distribuirlo? Bueno, ahora se abrió esa ventanilla adicional, digamos, la que sería parecida a un fondo concursable, esa está abierta todo el tiempo, cualquiera que vaya y tenga un proyecto lo puede plantear. Pero ahora se volcaron una cantidad importante de dinero a decir, bueno, esto es para subsidiar las empresas y va a durar un poco más de la pandemia. O sea, la idea es prolongarlo un poco, porque ¿qué pasa? Eso ya está, pero no hay empresas en este momento que... Mal momento para emprender de cero, ¿no? Exacto. Entonces la demanda contra ese fondo es baja. Los que ya estaban siguen y tal vez se le pueden hacer algunas condiciones mejores, pero nuevos, no está muy motivada la gente, pero bueno, confiamos que ahora de a poco así sea. Entonces lo vamos a seguir alargando para que haya posibilidad de que haya más gente que se suba a ese barco, ¿no? ¿Le queda tiempo para su rol de escritor? Me debe quedar, es obligatorio. Sí, yo para mí tengo claro que la prioridad es el tema público, porque es un servicio y es un tema ético que uno tiene que dar lo mejor que pueda. Pero al atardecer, aunque se me está haciendo difícil, porque al atardecer cada vez se me corre, ya es anochecer y noche. ¿Queda tiempo para escribir? Sacar un ratito y ni qué hablar los fines de semana y ya mañana es viernes y ya de nochecita ya me instalo. Aprovechando. Sí, cómo no, y sábado y domingo. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el próximo libro? Y bueno, yo confío que antes del fin de año salga un nuevo libro y en este voy a volver al tema de la Segunda Guerra y del Holocausto. Como dos libros atrás, entre medio estuve con La mujer que volvió al abismo, un tema importante que es el tema de la trata de mujeres en Uruguay, Argentina, España. Y antes había sido La niña que me la va a los trenes partir, que es un libro que está dando vueltas por todos lados. No le hizo caso a Carlos Maggi, que le dijo, larga todo, la política, todo, la ingeniería, lo tuyo, ser escritor. Le hice bastante caso. Quedaste a medias ahí. Sí, me sacudió, Carlitos, tan querido amigo, porque fue así contundente. Además yo le he sacado mi primer libro. Después de eso fue que los que han sido más sucesos... Ahí tomás esfuerzo. Y tomé fuerza, sí, me agarré confianza y entusiasmo. Y la pasión, que eso tiene que estar adentro. Pero no viene mal que a uno a veces se lo diga. Y por supuesto, le he sacado mucho más tiempo de donde se pueda. ¿La chica o la mujer que miraba los trenes partir? La niña que miraba los trenes partir. Usted rescata ahí, aparte de la tarea novelística, el testimonio de Charlotte Grunberg. ¿En este nuevo libro rescata el testimonio de alguien en especial? ¿O es ficción? No, es inspirado en hechos reales y rescato por eso una cantidad de testimonios. Pero es una novela. No deja ser una novela porque yo creo que la ficción le agrega eso de que a uno lo transporta, lo mete adentro, lo emociona. Tiene que jugar mucho más también la ficción. Seguro. Yo respeto siempre. Lo que tengo de datos duros, eso lo respeto. No llego a la ficción que altera la realidad. No, no. Eso lo tomo como base. Y lo respeto mucho porque quiero que el lector cuando lee algo diga, bueno, esto tiene que ver con la realidad efectivamente. Pero después hay cosas. ¿Qué sentía la persona en ese momento? Eso es imposible de saberlo. El libro tiene que reconstruirlo. Y es lo que a uno como lector lo lleva a ponerse en los zapatos y vivir esa realidad. Y es lo que luego cuando uno cierra el libro le deja algo y lo deja pensando muchas veces. Y creo yo, quiero creerlo, nos va haciendo mejores. Bien. Robert Tolón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y hablamos en estos días de este grupo de...